Música Aunque muy lejos te haya sido, siempre te recordaré Por el destino que nos separó, siempre me recordarás Por el amor, no te olvides de mí Amor, 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 no te olvides Amor, 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 no te olvides Amor, 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 necesito Amor, 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 no te olvides Música Algo que muy lejos te haya sido, siempre te recordaré Por el destino que nos separó, siempre te recordaré Amor, 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 no te olvides Amor, 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 no te olvides 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 Jumbo Guerrero Misterio La familia Pollo Rubi Mollo Robert Mollo Corpus Christi 2013 Juevelo Bueno Zahar Y eso Y las balbas Arriba Y los brazos Arriba Y las balbas Arriba Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a las mujeres Zahar Zahar Si Muévelo ¿Dónde están los pulpos? Los pulpos Levanten las manos aquí Los pulpos Los pulpos con las manos arriba 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 ¿Dónde es el bloque más alegre? ¿Dónde es el bloque más alegre que levanten las manos arriba? El bloque más alegre El bloque más alegre Con las manos arriba Los pulpos con las manos arriba Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, con ese bloque más arriba No es digno, no es digno, no es digno, no es digno, eso Sar, vasito, vasito para aquí, vasito para allá, vasito para aquí No es digno, no es digno, no es digno, no es digno, eso Si no te echo esto, no te quiero salir, si no te quiero salir Si no te echo esto, no te quiero salir, si no te quiero salir Si no te echo esto, no sé qué va a pasar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la bacha más cervecera? ¿Dónde está la cerveza? 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 ¡Selo ¡Selo! Ahora todos, ahora todos Salud, salud, salud Salud, salud Gracias La familia Moyo ¿Dónde está la familia Moyo? Salud, salud No acabo, no acabo, no acabamos No acabo, no acabamos No acabo, no acabamos No acabo, no acabo No acabo, no acabo No acabo, no acabo Por allá, por allá Salud 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 Maracas El bloque Maracas El bloque Maracas O sea, o sea Guantina, guantina Ey, ey Guantina, guantina Ey, ey Guantina, guantina Ey, sahar Guantina, guantina Guantina, guantina Guantina, guantina ¿Dónde está la familia Marga? Los margas, los margas con las manos arriba Los margas, los margas, los margas con las manos arriba Los charitos, los charitos, los charitos, los charitos, los charitos Esto es Misterio en vivo ¡Sisterio! 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 Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están las mujeres? Palmas arriba, ey, ey. Palmas arriba, ey, ey. ¡Sabor! Vamos con agua. No lo hagamos. Me cuento tu carajo. ¡Jumbo, jambo! Me cuento tu carajo. Me cuento tu carajo. Vamos, dice, vamos, dice. Me cuento tu carajo. ¡Vamos, amigo, Sara! Si no sabes que te diré. ¡Sabor! No te quiero. ¡Lo ganamos todos, todos! Me cuento tu carajo. Y yo no te quiero. Me cuento tu carajo. Me cuento tu carajo. ¡Los tigres de palma en agua! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde están los tigres! Y arriba los tigres, arriba los tigres. Me cuento tu carajo. Los tigres siempre con corazón. ¡Ahí! ¡Dónde están los tigres! ¡Los tigres de palma en agua! ¡Bloquen los naranjas! ¡Bloquen los naranjas! ¡Y ahora soldamos todo el mundo! ¡Soldados, soldados! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soldados, soldados! ¡Ey! ¡Soldados, soldados! ¡Ey! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Sabor! Buen decida, buen decida, buen decida No, 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 no Porque tú no me quieras Por tu marajo Como dice, como dice Y ahora fuerte Porque tú no sabes Que yo te olvide Y ya no te quiero Y ya te conozco Porque tú no sabes Y ya te olvide Y ya no te quiero Día Bolívar por siempre Día Bolívar Arriba Día Bolívar Por siempre En tu corazón Misterio Día Bolívar La casa no sale Y ya te olvide Y ya no te quiero 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 Y arriba Aquí presentes los Chayros ¿Dónde están los Chayros? ¿Dónde, dónde? Y arriba los Chayros Bendiciones de Santa Santa Felipe Aquí A Villa Bolívar Villa Bolívar Y especialmente A mis Chayros ¡Chayros! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde están los Chayros? ¿Dónde están los Chayros? Que le maten la mano a los Chayros Y los Chayros arriba ¡Eso, Chayros! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los Chayros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los Chayros arriba! ¡Ey! ¡Los Chayros arriba! ¡Muña Bolívar! ¡Uno su esposo! ¡Gracias! ¡Salud! Un saludo fraterno a la familia de Rafael Y también familia de Marca Cuyas de porción y precesía Al señor San Felipe de Austria Que hoy ¡A todos por ella casa! ¡Lupia Guerrera! ¡Isabal Estéreo! ¡Vaya! ¡Una bombita por Rosario! ¡Una bombita por Villa Bolívar! ¡Baldas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Baldas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos abuelos! ¡Baldas arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos ahorita porantomunta por Rosario! ¡Wow! Sice que me fuiste, y me dejaste todo, me dejaste todo ¡Toma bombita por tu buradan y con esto que yo daba Saber que te fuiste Y que te volviste A mi corazón Tu principal y mi corazón Mi corazón Y también tu corazón Los tigres de Paco Canua La familia en calle Con sentimientos Y arriba ¿Dónde son las mujeres? ¡Multiguita, multiguita, 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 multiguita! ¡Eso! ¡Los aijaros! ¡Eli Contreras! ¡Eso es, eso es! ¡Sabor! ¡Metri Contori! ¡Y nada más! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Buenas, gente! ¡Buenas, gente! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saber que te fuiste Y que te volviste ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo ganamos! ¡Sus! ¡Sus! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuánto más te quería ¡Vámonos! 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 con solos y también con corazón. 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 Con solos y también con solos y también con corazón. ¡Ah! Con solos y también con corazón. 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 Con solos y también con solos y también con corazón. ¡Eh! 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 Y arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Vora, ganamos, ganamos! ¡Grupa, grupa! ¡Mira ellos! ¡Swing up! ¡Lo cantarán, mujeres! ¿Dónde están las niñas, dónde están las niñas? ¡No me van a solteras! ¡Arriba las solteras, el solteras, señor! ¡Vamos, Gumercito, Rafael! ¡Arriba, arriba! ¡Firma, Gumercito! ¡Firma, Gumercito! ¡Firma, Gumercito! ¡Firma! ¡Sar! ¡La familia Gumercito, arriba! ¡La familia Gumercito, arriba! ¡La familia Gumercito, arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos misterios de amor! ¡Rico! ¡Mami! ¡Sos, los, los, los! ¡Sabor! ¿Dónde están los varones más alegres? ¡Sí! ¡Se levanten la mano los varones más alegres! ¿Dónde están los varones más alegres? ¡Ah! ¡Y todos los varones con las palmas arriba! ¡Todos los varones con las palmas arriba! ¡Todos los varones con las palmas arriba! ¡Oye, ¿dónde están los varones? ¡Oye, ¿dónde están los chairos? ¡Dónde están los chairos! ¡Arriba los chairos! ¡Dónde están las patracas! ¡Patracas arriba! ¡Hey! ¡Hey, ¡ay! ¡Patracas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Patracas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! ¡Lita cholita! ¡Salud, salud, salud! ¡Con mucho cariño! ¡Dónde están los amigos míos Bolívar! ¡Dónde están los amigos amigos Bolívar! ¡Soltando! 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 ¡Sin parar! ¡Ale! Mirando a la voz ¡Misterio! ¡Y eso! ¡Vacera, vacera, vacera! ¡Rubo! ¡Y ahora lo ganamos! ¡Cuándo está la gente mía, Bolívar! ¡Arriba la mano! ¡Sorriba la mano! ¡Y ahora das! ¡Solo podría! ¡Saltando! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Sinco! ¡El bloque más alegre! ¡Eh! ¡No me salve lo que más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Rubo! ¡Ele maximize! ¡Es último! ¡烤a! ¡Itens! Y ese va a sido, va a sido para aquí, va a sido para allá Va a sido para aquí, va a sido para allá ¿Dónde se hablan de los cheiros? ¿Dónde se hablan de los cheiros? ¡Arriba! ¿Dónde se hablan de los cheiros? ¡Arriba! ¡Leya! ¡Arriba! 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 ¡Maldita, maldita! ¡Maldita, maldita, maldita, maldita! ¡Nosotros ya regresamos! ¡Se viene el rumbo! Delirios, el amor Sumo misterio de amor Permiso, una pausita comercial Y ya regresamos Gracias amigos, se ponemos El grupo Misterio